que ya no se ocultan para nada, es hacer un video en su Instagram y ver que se estaban tatuando. Se hacían un tatuaje ayer y lo transmitieron mientras se besuqueaban y se besuqueaban ante la cámara. Pero nos han contado que los dos se han hecho el mismo tatuaje. ¿De qué se trata? ¿Qué dice ese corazón? ¿Están los respectivos nombres de ellos? ¿Están los rostros? Nosotros ubicamos al tatuador, a ese que les hizo el tatuaje y nos lo cuenta todo. Todos los detalles nos muestran el diagrama que es, se han tatuado, pero sí, la relación es repentina, es de ahorita la conocemos. Y ya están, después no vaya a ser que como otros, vayan a láser, al cirujano plástico para que les borren el tatuaje. Esperemos que no, esperemos no ser a vez de mal agüero. Y Osimar y su nueva protagonista se han hecho el mismo tatuaje. Igualitos, son un par de tórtolos enamorados. Una Minnie y un Mickey Mouse, como el símbolo que sella definitivamente que él ya tiene dueña. ¡Ay no! Tenemos que buscar al responsable de esta unión eterna, porque salvo haya sido con tinta china, los tatuajes son para siempre. ¿Y Osimar se ha tatuado con su nueva protagonista o no? Sí, pues eso ha sido hace como tres días, creo, tres o dos días, han sellado el amor. ¿Qué se han hecho? Se han hecho un tatuaje pareja de un corazón con un Mickey y una Minnie. Ah, los dos, lo mismo. Claro, sí. Yo estaba aquí en el estudio y me llamó y me dijo que si tenía tiempo para tatuarlo y ya pues fui. Y ahí me presentó a su enamorada y ya me mostró el diseño que querían hacerse y ya pues le hice el tatuaje a los dos. Más o menos, ¿en qué parte del cuerpo la tienen? En la muñeca. ¿En la muñeca? Claro, sí. ¿De qué tamaño es el tatuaje? Más o menos como unos siete centímetros, más o menos. Mira, a Osimar le gustan más los trabajos así bien elaborados y que tengan que ver con la música. Tienen que ver bastante con la música y por ahí temas familiares, esas cosas. Ok, o sea, ¿cuántos tatuajes más o menos le has hecho tú a Osimar? A Osimar, ¿cuánto le habría hecho? Como unos diez, doce tatuajes. Claro, a él le gustan más los estilos, el estilo así black and grey como se dice, el negro y gris, que tenga más negro y blanco normal. ¿Qué tan difícil tal vez es tatuar a un farandulero? ¿Son exigentes? No, en realidad no. La gente, muchos piensan eso, que no, y ese loco debe ser así, debe ser exquisito. Pero no, en realidad son chéveres. Todos los que yo he tatuado son buena onda, todo bacán. La primera es nuestra yunta, la blanca de Chucuito, Melisa Kruk, que le ha confiado algunos diseñitos a sus manos privilegiadas para el arte del tatú. Y cuando está contigo va vestida de princesa. Y sí que se ha hecho varios, ¿eh? Incluso él mismo se ha encargado de borrarle el tatuaje de una foca, a la blanquita. A Osimar le gusta, por ejemplo, más trabajo así relacionado con la música. Ok. Y a los futbolistas que he tatuado le gustan los trabajos más religiosos. Igual, a Melisa Kruk también le gusta el trabajo así religioso, que tiene que ver con la suena. En esta lista, obviamente, no pueden faltar sus peloteros favoritos. Se encargó de tatuar a Víncula y también a Trauco. Hasta se animaron a mandarle unos saluditos antes de irse al Mundial. No lo causamos, pero llegó la hora de despedirnos de Perú, partir hacia el Mundial. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Y ya sabes, a la vuelta me trajo todo el cuerpo contigo, bacán. Un abrazo grande, moco. Sigues la rompiendo, bacán. Pero obviamente no es el único farandulero. También está César Vega, el salsero al que le ha llenado los brazos de tatuajes con hartos colores. Por ahí también a las chicas reality como Ivana Iturbe y Ximena Hoyos. A la gaucha Soana González. A Toby Portugal. A la ex íntima de Melisa Kruk, Evelyn Vela. Y hasta el chichero Toño Centella. Es el encargado de borrar las marcas de amor de algunos faranduleros y también de dejarles de por vida esa prueba que une más y representa a la pareja. Tremenda chamba la que tiene este patita con él. No hay medias tintas que valgan. Y no es cualquier tatuadora, porque Mocro Tattoo es muy conocido. Dicen que ha sido el tatuador oficial de jugadores de la selección nacional como Trauco, como Advíncula. Mira, Soana es su preferido, tanto que cuando terminó ella con Rodrigo Valle, lo primero que hizo fue a borrarse el tatuaje que se había puesto en homenaje a Rodrigo. No vaya a ser que por apresurarse terminen. Ahí está, mira. Tommy Portugal también. Soana. Melisa Kruk ha sido otra de las clientes de Mocro Tattoo. Así que bien conocidito, mira. Y lo llevó hasta su casa y ahí les hizo hacerse el tatuaje personalizado. Melisa Kruk se hizo una cruz, claro, para que la proteja de todo mal. Ahí está Soana también con Mocro. Bien conocido este Mocro. Ya vamos a llamarlo que venga a ser unos cuantos tatuajes acá. A Ivana también. ¿Qué tatuaje tendrá Ivana, no? No le hemos preguntado. Creo que debimos preguntarle un poco más de secretitos a este muchacho. Bueno, el amor cuando recién nacen se cree invencible y se cree duradero. Pero veremos porque hasta ahora no vemos que una relación le dure mucho a Yosimar. Pero que lo disfrute. Mientras dure. Y la chivola también. Pero ahora, ayer hemos dicho que estamos bien preocupados por la salud mental de Michelle Soifer. Porque últimamente no solamente se rodea de perdedores, sino también de gente que no tiene ni oficio ni beneficio. Y hay que decirlo bien, ayer dijimos que íbamos a investigar de qué se trataba, quién es este chico, qué es lo que hace para ganarse la vida. O es simplemente un vividor, es simplemente alguien que está aprovechando la luz y la fosforescencia de Michelle para tener algo de protagonismo. Para ganarse un lugarcito en la escena nacional. Y pero que realmente ella no le interesa. Algunos ya le han advertido, cuidado Michelle, que ese chico no suele jugar muy limpio, que digamos. Pero resulta que también ha publicado fotos con alguna gente de la farándula antes. Por ejemplo, con Carlos Cacho. Parece que era amigo de Carlos Cacho. Amigo de este tarotista, ¿no? Que ahora hablan en esta nota. Roberto. Roberto Granda. Se llama Grande, el apellido del ajedrecista, pero de ajedrecista no tiene nada. Es esoterista. ¿Recuerdan el audio donde él pedía cien soles? A este chico le pedía cien soles. Hemos comenzado a juntar cosas y a ver, y van a ver que sus amistades son bastante diversas. Bastante diverso. El chico... Es amiguero, pues. Le gustan las amigas y los amigos. Mejor investiguemos un poco y adentrémonos en la vida de Giuseppe Benigni. Autodonominado por él mismo, el principito. ¿Principito de dónde? ¿Principito de dónde? Este muchachito venezolano, que ha ganado notoriedad en nuestra fauna cholibudense, gracias a su idilio con Michel Soifer, ha sorprendido a propios y extraños, tras develarse una fotito comprometedora junto al psíquico Roberto Granda. Y es que el principito de la Michi tiene una historia de aquellas. Su nombre es Gregorio Giuseppe Benignini, de padre italiano y madre venezolana. Llegó a Lima hace tres años en busca de fama y fortuna. Y como la mayoría de los chamos decentes que se rompen el lomo a diario, Giuseppe empezó como ambulante. Él quería ser famoso. Él siempre buscó el mundo del modelaje y le gusta el mundo artístico. Y acá vendía el caramelo, el chocolate. Creo que por Alfonso Ugarte, porque él vivía por el centro de Lima. Pues efectivamente, el engreído de la Soifer recorría las calles de la avenida Alfonso Ugarte en el centro de Lima, vendiendo golosinas. Y como la mayoría de sus paisanos, llegaba a estos agachaditos de comida al paso para empujarse su menú de ocho soles. Tal y como lo recuerda su gente con la que compartió calle. Vendía caramelo y eso. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Quién es? Vendía caramelo. ¿Cómo le decían a él? Con hasta, con el peinero. Sí, bien guapo. Bien guapo. ¿Sabe con quién está ahora o no? Sí, con la Soifer. Ah, ok. Es decir, que se la pasa quitándole la muera a los peruanos. Ah, ya, 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 ya. ¿Él comía acá? ¿Y qué pedía normalmente? Menú, como todos ellos. ¿De cuánto? ¿Menú de cuánto? De ocho soles. Ajá. ¿Y a qué se dedicaba él por acá? Bueno, vendía su golosina. ¿Vendía su golosina? Pero no lo supo aprovechar, después se superó y ahora pues está donde está. ¡Escuramaya! ¿O acaso? ¿De por qué todos los años son hoy en un medio muerto? ¡Ah, ya, 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 ya! En este duro camino tuvo la suerte de cruzarse con Richard D'Ulanto y con la experiencia que tiene en el mundo de las pasarelas, le dio la oportunidad que tanto estuvo esperando para desenvolverse en lo que hacía en Venezuela, modelar para los diseñadores de moda en los eventos fashion de nuestra capital. Y de ahí se contacta con Richard D'Ulanto y creo que Richard D'Ulanto también lo apoyó porque le dio un cuarto en Miraflores. Luego de dentro de Lima pasó a vivir a Miraflores, lo que me comentó. Y en Miraflores es donde vivía un departamentito que Richard D'Ulanto le cedió a él para vivir, porque trabajaba ya para Richard D'Ulanto. Y entre desfiles y ropa fina conoció a Carlos Cacho. En esta fotito los vemos posando y con un corazoncito entre ellos. Y casualmente, hace unos días, Guti Rivera, expareja de Michelle Zoyfer, aseguró que el maquillador y el modelo habían tenido una relación sentimental. Y ahora, al marido del Carlos Cacho lo está poniendo de pantalla. De seguro que esta ligereza le costará una demanda, pero los rumores fueron aumentando. Y como Cacho no quiere pronunciarse al respecto, le preguntamos a su amigo Roberto Granda qué había de cierto. De que Giuseppe habría tenido una relación sentimental con Carlos Cacho. ¿Sabes algo tú al respecto? No. La verdad no sé eso. ¿Y por qué te sonríes? Porque siempre hay dificulaciones. Lo que pasa es que cuando... ¿También has escuchado esas regulaciones? Claro. Hasta hace poco, uno de su vez de Michelle dijo eso, ¿no? Y la verdad es que salía con una chica, pero nunca la conocí personalmente, ¿no? Porque él, obviamente, que se cuidaba con muchas chicas modernas, ¿no? Y al parecer, esa chica sería Vianey Berninson, una fly hostess que habría conquistado el corazón de Giuseppe, como se puede ver en estas instantáneas. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Y si estas fotitos no los convencen, Vianey preparó un collage de imágenes donde ambos siempre están juntos y le dedicó estas palabras por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, bebecito. Que Dios siga bendiciendo tu camino. Eres un chico humilde, bueno y con un corazón de oro, perseverante. Todo se va acomodando y Dios pone todo en su lugar. Hay que ser feliz. Te quiero mucho. Tanta miel no es por las puras y con la misma miel lo vemos ahora con Michelle Zoyfer. Nosotros ya los habíamos empayado en varias oportunidades, hasta que decidieron formalizar su relación. Y en medio de tanta felicidad aparecieron estas fotos comprometedoras al lado del psíquico Roberto Granda. Y cuando le consultamos al psíquico si había tenido algún tipo de afer con Giuseppe, nos enteramos que él lo llama Gregorio, que era cacerito en su casa y que incluso le recordaba por mensajes en WhatsApp lo mucho que Roberto lo quiere. Nunca me respondiste lo que te había dicho. Cuando te digo algo de eso, ahí sí te haces el loco y me dejas el visto. Eso es lo que supuestamente me quieres y acá te dice otra cosa. Hoy paso por tu casa más tarde. Claramente, Gregorio Giuseppe Benignini tenía claro qué es lo que quería desde que llegó a nuestro país y ha sabido insertarse en nuestra fauna choliburense con paciencia y dedicación. Y lo más probable es que termine por bailar en el reality de la chinito o quién sabe, como cobra o león. Todo puede pasar en la viña del señor. Muy bien, ustedes han escuchado y yo creo que son lo suficientemente inteligentes todos para sacar sus propias conclusiones de quién es este Giuseppe Benignini. Así que yo creo que ya más que advertida no podría estar Michelle Soifer. Yo creo que es hora realmente que su familia la apoye, como dijimos ayer, que la ayude, que la alegre alejarse de estos individuos que la pueden rodear por montones. Porque individuos así hay muchísimos acercándose a una figura que brilla, a alguien que podría ser beneficioso para su carrera, para sus propios fines, para sus propios planes, pero no beneficioso para una Michelle o para cualquier otra mujer en esas circunstancias. Yo creo que este chiquillo no es beneficioso para ninguna mujer que se quiera, para ninguna mujer que se valore a sí misma, para ninguna mujer profesional que primero él vaya y aprenda a trabajar por sus propios medios y recursos. Pero ya saben ustedes, saquen sus propias conclusiones, no decimos más. Y de este perdedor, ¿por qué hay que llamarlo así? A la gente le molesta que uno le diga perdedor, ¿por qué si lo eres? O sea, demuéstrame que eres todo lo contrario, yo te llamaré ganador, te diré mis felicitaciones, talento y te respeto. Porque a quien respeto, por ejemplo, es un grande, uno de los nombres más grandes de nuestra música rock, Pedro Suárez Berti. Ayer ya está el musical, anteayer ya el musical está en show hasta este 29, pueden ir a la explanada del parque de la exposición. Pero nosotros, a raíz de esto, de esta obra musical dirigida por el propio Pedro Suárez Berti, hemos recordado una biografía. Su amor, sus amores, su música, sus sueños. Es una nota súper completa que la hemos preparado con mucho cariño para ustedes, para acordarnos de este gran ser humano y eximio artista peruano. Pedro Suárez Berti, para ti. Ya nací pues Ebreo, nací Stone. Mientras más pasturula sea mi cara, mejor, ¿no? Nací ya, medio así, medio alucinado, medio disperso. Cuando Pedro Suárez Berti habla, muchos creen que ha fumado marihuana, otros piensan que ha debido alcohol más de la cuenta. Sin embargo, el músico no consume drogas y es abstemio, es pensador, es filósofo, es un personaje de imagen bohemia y de ingeniosa personalidad. Sin embargo, el músico no consume drogas y es abstemio, es pensador, 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 es pensador. Aunque no se peina y tiene look de chivolo, Pedrito ya tiene 41 años. Hace 10 febreros, se unió en matrimonio a su esposa Cintia. El amor lo convirtió en padre de tres hijos. No soy un santo, pero soy un buen esposo. Un buen esposo no es exactamente ser un santo. Entonces hay un espacio entre ser un santo y un buen esposo. En ese espacio creo que me muevo yo. Este ícono del rock nacional nos dejó ingresar a su intimidad. Allí nos dimos cuenta que no solo vive de noche, sino también cuando el sol brilla más. Desde muy temprano les dedica tiempo a sus engreídas. Son más de 30 las guitarras que coleccionan 20 años de música. Estos cachos son así, te los clavas hasta el hueso. Es un dolor que te dura dos semanas. Las que más destacan son las que usaron los Beatles y los Rolling Stones. Esta guitarra cuesta 7.8 mil dólares y la encontré en 1.800. Y ya era un ofertón. Es un ofertón porque es una Gibson de dos brazos. Una de las guitarras a las que más cariño le tiene es la que le firmó el astro del fútbol Ronaldo hace unos años en Magali TV. Está eternamente agradecido. Hola, qué cosa más linda, llena de grasa, esa menina que ve y que pasa, dulce balance o caminón. Mira, eso te va a costar, Pedro Suárez Bértiz, ¿ah? La próxima, por favor, te preparas en portugués. Muy bien, Ronaldo está mal de la garganta, pero a él le encanta el gosano, ¿ah? Mientras les da mantenimiento a su instrumento, el roquero filosofa con uno de los temas que más le atrae, el sexo. La mujer le pone el corazón en el pecho y el hombre el corazón en los genitales. Como que el hombre busca sexo y la mujer busca amor. Yo creo que es al revés. El hombre culturalmente cree que busca sexo, pero las caídas que el hombre tiene enamorándose por buscar sexo demuestran que en el fondo busca afecto. Voy a tener los globos de sierra en esta noche. Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes. Voy a tener los globos de sierra en esta noche. Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes. Pero aún más loco que su filosofía es un hombre de pila. ¿Habrá su nombre completo? Pedro Martín José María Suárez Bértiz Alba. Mi hermano Germán Patricio Manuel María. Mi hermano María Fe Paula Gracia. He despertado esta mañana con un llanto que no contengo. Decidimos terminar y romper eso que era nuestro. Qué difícil es actuar como si hubieran sentimientos. Y volvernos a entregar a otros cuerpos que no son los nuestros. Pero así fue. Creímos que era un juego y nos terminó envolviendo. Pedrito sabe que ya no es el chiquillo de Arena Hash. Por eso todos los días se da un tiempo para trabajar su cuerpo en el gimnasio. También algo de full contact. Sabe que hay que tener físico para los conciertos. Dice que la movilidad en los escenarios es uno de los secretos para que sus shows estén repletos. Sin embargo, no todo ha sido felicidad para este hombre que proviene de una familia de artistas. Su padre lo dejó hace más de 20 años víctima del cáncer. Pero sabe que en algún momento y en algún lugar se reencontrará con él. Esa es la gran frustración de mi vida que mi papá no conoció a mis hijos. Su look es particular. Por ello, el abanderado del rock peruano nos mostró parte de sus trapos. Cazaca de cuero tengo para votar. Este es el video Amazonas. Esta la compré en Nueva York. Es una cazaca totalmente llena de... Que en el video luce bien, pero vas a una fiesta con esto y te tiran piedra. Y claro, nos salió con una sorpresa. ¿Es cierto que usas a veces ropa para mujer? Claro, los t-shirts cuando son aparentemente unisex, a mí me quedan bien porque yo tengo muy estrecha la cadera. Y los t-shirts para mujer, los polos están, tienen este entalle. Los de hombre en Perú son cuadrazos porque todo tiene una guataza. A las dos de la tarde, el hambre se pronuncia. Pedro no solo es bueno con la guitarra, el piano y la armónica. También lo es con las ollas y los cucharones. Su especialidad, pasta a los cuatro quesos. Los ingredientes básicos son el queso azul, el parmesano y el gruyere. El cuarto queso puede ser cualquier queso en realidad. Acá tengo, a mí me gusta mucho meterle cuartirolo o filadelfia. En este caso vamos a meter todos los quesos. Y este es el ingrediente clave en mi familia, que es la alcachofa. A Gastón le salió la competencia. El músico tiene buena sazón. Se ríe muy rápido. Lo que intentamos es que es una salsa que no se seque al esterear. Ahí está. Ven a los cuatro quesos. Con el estómago lleno, llegamos al estudio de grabación. Ahí afina un tema que interpretará para nosotros. Ta, 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 la, no es. Ta, 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 pan. Pan, y bajo. Ya. Luego. La. Un, tres. ¿Qué es eso? Ya estoy listo, ya puedes. Detrás de esa imagen de hippie relajado, Pedro guardó opiniones muy particulares. ¿Te ha provocado ser infiel en algún momento? Por supuesto. Y de hecho, en algunos planos uno lo es, ¿no? Con la mente lo es. Pero hay mucho en juego, entonces... Y realmente no te provoca tanto como para cometerlo, ¿no? ¿Nunca ha sido infiel, Pedro Sález Verde? En hechos concretos, no. Mentalmente de hechos. Cuando al corazón se le rompen los frenos. Eso no le gusta ninguna. Así es Pedro, un tipo desenfadado, distraído, un libre pensador. Un músico famoso, pero humilde, sin poses, siempre dispuesto a satisfacer al fan. Quizás su sencillez sea el único secreto de su éxito. Mientras la única certeza es la siguiente. Pedro tiene cuerda para rato. Esta nota fue hecha por quien entonces era nuestro reportero José Luis García. En el año 2010, ahora José Luis García es productor periodístico de este programa. Y en esa etapa recién habían algunas señales de la penosa enfermedad que lo aqueja. Y él concedió una de sus más íntimas y largas entrevistas a nuestro programa. Fue a visitar el cementerio, la tumba de su padre, como ustedes han podido ver. Hasta se subió un camión a cantar. Fue una entrañable entrevista que él nos diera en aquella época a nuestro programa. Justo antes de él también un poco desaparecer de los escenarios. Y nosotros también, un par de años después, desaparecíamos de la televisión nacional como Magali TV. Hoy cerramos con sabor a chimbote y salsa de chimbote. Randy Feijó es un cantante de una orquesta, los Feijó hermanos, ¿no? Los Feijó. Ahora se lanza como solista, qué bueno. Me lanza como solista, así que estamos acá. Y me dices que has grabado esta canción en Los Ángeles. Todo un disco, 10 canciones en Los Ángeles, 10 videoclips y la primera canción es Dime que sí, Dime que no, que la estamos estrenando aquí. Muy bien. Es un video, claro. También, y me lo vas a poner un poquito, ¿no? También va a ser ahí Randy Feijó, veo, pueden ver este video. Muy bien. Y Randy Feijó también en mi spot. De chimbote a Los Ángeles y de Los Ángeles a Magali TV la firme. Dime que sí, dime que no. Randy Feijó. No me mires así. Es extraño, no sé. No quiero que te incomodes, no es nada malo lo que diré. Y hoy que estoy ante ti, no tengo que admitir. Los nervios me están matando, ya no sé cómo he llegado aquí. Pues sé que es una locura el confesarte cuánto te amo. Hace mucho me conoces, sé que esto parece extraño. Era mi gran secreto, pero hoy confesar lo quiero. Estoy enamorado de ti y una respuesta espero. Dime que sí, dime que no. Dime si quieres que te quiera como quiero yo. Dame la oportunidad de conquistar tu corazón. Dime que sí, dime que no. Dime si quieres que te quiera como quiero yo. Solo dime que sí, dime que no. Dime una respuesta, por favor. Yo sé que es una locura el confesarte cuánto te amo. Hace mucho me conoces, sé que esto parece extraño. Era mi gran secreto, pero hoy confesar lo quiero. Que estoy enamorado de ti y una respuesta espero. Dime que sí, dime que no. Pero si quieres que te quiera como quiero yo. Dame una oportunidad de dedicarte a mi canción. Dime que sí, dime que no. Pero si quieres que te quiera como quiero yo. Solo dime que sí, dime que no. Dame una respuesta, te lo pido por favor. Dime que sí, dime que no. Dime que sí, dime que no. Dame una respuesta. Sí o no. Ahora sí. Ahora sí. Dime que sí, dime que no. Música ¡Gracias!